Hay algo especial sobre estar en casa, donde todo encaja perfectamente. Estamos rodeados de personas que amamos y en quienes confiamos. Hay un sentir de estabilidad y seguridad. Y mientras que algunas personas tienen la oportunidad de experimentar esta clase de hogar, muchos no la tienen. Otros pueden incluso ser obligados a abandonar su hogar y vivir en una tierra ajena. A esto le llamamos estar exiliado. Sí, en el exilio todo está desorientado. Estás en lo desconocido. Y en la historia de la Biblia, es justo ahí donde los israelitas se encontraban, conquistados por Babilonia y viviendo en exilio lejos de su tierra. Entonces se preguntaban, ¿cómo terminamos aquí? ¿Hay esperanza de volver a casa? Y toda la historia de la Biblia está diseñada para responder esas preguntas. ¿Toda la historia? ¿En serio? Sí. Regresa a las primeras páginas de la Biblia. ¿Dónde vive la humanidad? Ok. Viven en un jardín realmente hermoso, su hogar. Y están ahí con una condición. Que confíen y obedezcan el único mandamiento de Dios y no lo hacen. Así que la consecuencia fue ser expulsados del jardín. Ah, son enviados al exilio. Exactamente. Entonces esta historia ha sido diseñada para prepararte para la historia de Israel, como les fue dada a la tierra prometida y cómo iban a poder permanecer ahí con una condición. Que sean fieles a los términos de su relación de pacto con Dios. No lo hicieron y fueron enviados al exilio. Y si todavía no ves el paralelo entre el exilio del jardín y el exilio de Israel, piensa en esto. En Génesis, el exilio de la humanidad llevó a la historia de la construcción de cuál ciudad? Oh, sí. De Babilonia. El mismo lugar al que los israelitas son enviados. Pero ese no es el final de esas historias. En la primera Babilonia, Dios llamó a Abraham a salir y a viajar hacia la tierra prometida. Y esa historia fue diseñada para dar esperanza a los israelitas que ahora mismo viven en la Babilonia posterior. Ahora, eventualmente, ellos logran salir y viajan de vuelta a su tierra prometida. Y cuando lo hicieron, no fue hogar, dulce hogar. Imperios opresivos todavía gobernaban sobre ellos. Y el pueblo seguía actuando de la misma manera corrupta que sus ancestros. Así que los profetas bíblicos dijeron que el exilio en realidad no había terminado. ¿Cómo podrían pensar que todavía estaban en el exilio si estaban en casa? Sí, esto es realmente importante. En las escrituras hebreas, el exilio babilónico de Israel se convirtió en una imagen de algo más universal. En ese sentido de alejamiento y de deseo por algo más, sin importar en dónde vivas. Sí, puedo identificarme con eso. Tengo un hogar maravilloso, pero está ubicado en un mundo marcado por el dolor y por las relaciones rotas, la muerte, la tragedia realizada por los demás y por mí mismo. Así que en la Biblia, el exilio es la condición humana. Todos seguimos repitiendo este patrón de corrupción humana que nos lleva a una Babilonia de la que no podemos escapar. Y no importa dónde vivas, todos deseamos un hogar mejor. Las escrituras israelitas tienen la esperanza de que un día Dios enviará a un rey que rescatará el mundo de toda la Babilonia que ha sido creada. Y después de muchas generaciones, conocemos el nombre de este israelita, Jesús de Nazaret. Él vagó por ahí sin hogar, anunciando la gran restauración. Ese hogar que Israel y toda la humanidad han estado buscando. Sí, a Jesús realmente le importaban las personas que no tenían hogar. Él recibió al extranjero. Él dijo, el amor de Dios se revela cuando invitas al rechazado y haces fiesta para personas que no tienen un lugar al cual pertenecer. Jesús también decía que Israel y toda la humanidad habían perdido su camino. Que nuestro egoísmo nos lleva a crear falsos hogares basados en el estatus y el poder. Y estos inevitablemente excluyen a los demás. Todos vivimos en un exilio que nosotros mismos creamos. Pero Jesús dijo, el verdadero camino a casa es uno de debilidad, de servicio y de perdón. Y luego, Jesús se fue al exilio junto con nosotros para mostrarnos el verdadero camino a casa. ¿Y ese cuál es? Bueno, Jesús dijo que Él es el camino. Su vida y amor sacrificial resultaron más poderosos que el fracaso de la humanidad. Él abrió un camino para llegar a nuestro verdadero hogar. Y conforme los seguidores de Jesús se comprometieron con Él, descubrieron una nueva manera de ser humanos. Ellos creyeron que el verdadero regreso del exilio ya había comenzado. Y así se llamaban a sí mismos extranjeros y peregrinos. Oh, sí. Ellos dirían cosas como, el mundo no es nuestro hogar y somos ciudadanos del cielo. Así que los seguidores de Jesús continúan como exiliados mientras esperan el día en que Jesús regrese para transformar este mundo en un verdadero hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!